Un nuevo homicidio se presentó en el municipio de Arauca. La policía investiga y analiza unos videos de cámaras de seguridad para dar con el responsable de este asesinato. Un nuevo homicidio se presentó en el municipio de Arauca. Los hechos sucedieron en el barrio 12 de Octubre de esta localidad cuando un joven caminaba por una vía principal y fue interceptado por un sicario quien le disparó en varias ocasiones. Bueno, esta mañana muy temprano, como 6 y 20 de la mañana, recibí precisamente la llamada de un morador de acá que escuchó los disparos, se activó el cuadrante, llegó el cuadrante y pues bueno, ahí está el muchacho en mitad de vida atendido con disparos de arma de fuego. Fallece el muchacho acá en el lugar de los hechos, ya hicimos la inspección, estamos recolectando información y algo que nos puede establecer los motivos de lo que sucedió en este momento. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, manifestó que el joven recibió varios impactos producidos con arma de fuego. No, están estableciendo en este momento, fueron varios, lo que dice la ciudadanía, porque los que, las personas que, y agradezco a la gente que me llama, porque sí me llamaron oportunamente cuando la gente escucharon los disparos, y eso hay que agradecerlo, sin embargo, pues, el cuadrante estaba muy cerca, duró tres minutos y el delincuente salió acá por el caño, estamos verificando cámaras o más testigos de los hechos, al parecer fue un atacante, un delincuente el que causó esta tragedia acá en el barrio. El alto oficial señaló que por el momento se desconoce la identidad de esta persona asesinada en Arauca, capital. Ahorita estamos estableciendo realmente, porque apenas lo que se hizo fue la inspección al lugar de los hechos, y en este momento nuestro grupo de investigación criminal va a hacer la inspección a cadáver, ya se está hablando con los familiares, dice que por acá muy cerca al muchacho, como a seis, siete cuadras de acá, había salido de su casa, venía caminando, entonces, y lo abordaron, que al parecer lo abordó una persona, y le disparó, y bueno, y ahí salió caminando ese muchacho, por todo el caño hacia abajo, pues ya estamos verificando. Las autoridades del municipio de Arauca solo tienen hipótesis de quién pudo haberlo asesinado. Ahorita lo que hay son hipótesis en este momento, porque es muy reciente, son las nueve de la mañana apenas, llevamos una hora apenas, estamos haciendo la inspección a cadáver, hay muchas hipótesis, hablan de que vendía droga, bueno, muchas cosas que no uno puede asegurar le dañar la imagen a una persona de estas, tampoco si a la familia, sobre todo porque acá en el lugar inclusive está la familia, con el dolor y pues digo lamentando la situación de este muchacho, estamos estableciendo, hablando con los familiares, sabemos que el muchacho estaba en Medellín, había regresado hace poco, eso sí nos dijo la familia, que ha estado en Medellín y ha regresado hace diez días de fuera de la ciudad. Por el momento, la Policía Nacional analiza algunos videos de Cámara de Seguridad para dar con la captura de los responsables.